Pues la verdad muy feliz, muy orgullosa, no hay nada más bonito que ganar en casa, el apoyo fue increíble y son sensaciones hermosas. Pues de momento depende de la federación que se recience de taekwondo, nos ha apoyado muchísimo este año y no dudo que para este segundo semestre siga así, lo que sí está fijo son centroamericanos y yo espero que el mundial. Muchísimas gracias, de verdad que hay gente que sabe todo el esfuerzo que me ha tomado llegar hasta aquí, no ha sido nada fácil, me he topado con mucha gente que en un principio no creyó en mí y ahora pues estoy aquí cerrando bocas, la verdad muy orgullosa, agradecidísima con el apoyo de mis papás, con el apoyo de mi familia, de mi novio, de mis entrenadores, de mis formadores, este no es un trabajo de meses, es un trabajo de muchísimos años en la que he visto como la disciplina logra vencer el talento y como lo más importante siempre es creer en uno mismo y aportar ese granito de arena al deporte de Costa Rica para que vean que nosotros a pesar de ser un país pequeño, estamos para grandes cosas y lo más importante yo creo que crean en ustedes, si quieren lograr algo, la única forma es trabajando duro y creyendo en ustedes.